Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos ya hasta aquí Ya llegó la armadura renacida de Mew de Papillon La verdad es que bajo mi punto de vista La renacida tiene muy buena pinta Da muy buenas sensaciones pero Todavía está en el servidor de prueba Está sujeto a cambios o modificaciones Pero lo que hemos visto así de un primer vistazo Sin hacer pruebas ni nada Me ha gustado mucho Digamos que viene con un pequeño reward Me ha parecido ver en los vídeos Más lo que es la renacida Así que vamos a analizar un poco Cómo sería todo Pero lo primero Agradecimiento a mi moscara de cosas abajo Botoncito, campanita, te suscribes, activas todas las notificaciones Y por último adjunto promociones de Huawei 10% de cashback directo en todas las compras Que realicéis todos los días Y podéis reclamar hasta 18€ en cupones al día En función del gasto que hayáis realizado Abajo en la descripción del vídeo Entre puntos rojos tenéis el enlace De la página donde podéis reclamar Esos cupones con descuento Poneros cómodos que empezamos Antes de pasar a ver el vídeo de Billy Billy Y explicar lo que es la renacida de Papillon Vamos a ver el bonificador del pabellón Que nos daría Mew de Papillon En este caso esta imagen la ha compartido Cax En las redes sociales Y el bonificador está muy pero que muy interesante 220 puntos de ataque cósmico Y 500 puntos de salud para todas las unidades La verdad es que el bonificador está increíble Ahora nos vamos a ir a Billy Billy Y aquí vamos a ver un poco Que la habilidad renacida Sería la cuarta Sería el mundo de mariposas Y viene a decir que Mew va a lanzar Aglomeración de mariposas Cuando tiene 3 mariposas del inframundo Antes era cuando juntaba 4 Ahora pasa de 4 a 3 La verdad es que interesante Y luego dice que todas las mariposas Van a atacar al enemigo Infligiendo un porcentaje de daño cósmico En este caso a nivel 5 sería un 400% Y además va a aumentar el daño final De las mariposas en un 40% Eso estaría exactamente igual Aquí ha cambiado Que pasa de 4 mariposas a 3 Y el añadido final Sería que la próxima mariposa O sea una mariposa Va a monitorear a todos los oponentes Y si el enemigo va a hacer O va a producir efectos curativos Va a robar un 60% Para autocuración Y si va a causar daño Será castigado con un ataque cósmico De un 350% Y se va a activar 6 veces Y luego va a desaparecer Pero continúa Queda otro poquito más Es una coletilla Y dice que cada vez que se activa Un ataque de la mariposa Se va a obtener una capa Una capa Un nuevo sello Que va a tener Papillón para sí mismo Se llama Hada muerta Dice que cada capa Va a aumentar en 1 La mariposa del inframundo Para poder lanzar las mariposas Con 3 Va a aumentarse La resistencia dual Y va a aumentar El ataque cósmico En un 7% ¿Vale? Resistencia dual Y ataque cósmico Un 7% Hasta 4 capas La verdad es que A juzgar por la descripción De la renacida Tiene muy buena pinta Entonces vamos a pasar A ver un poco el vídeo Entonces bueno Pues aquí explica un poco Y enseña y demás Pero bueno Vamos a pasar esto Un poquito para adelante Que aquí no nos interesa Vamos a ver que abre un libro O la tanko bomb Y carga la pantalla Vamos a avanzar un poquito Para adelante Y ok Vale Ahí estaría Vale Aquí vemos que Ya con el cisne dorado Redirecciona Pone la cruz de cisne Sobremio Y ha dado luna Dos turnos ¿Vale? Ok Aquí habría forzado La evolución Y ya se ha Ya se ha creado Una mariposa Con el segundo ataque Se ha creado Otra mariposa La verdad es que Está bien Ok Vamos a continuar Le pegan Lo que pasa es que He visto como Cuando le pegan Que no hace ese daño Ese porcentaje de daño Que decían Porque por ejemplo Le ha pegado a Cassius Y no lo ha hecho ¿Vale? Y ahora se ha transformado Ha generado La tercera mariposa Y las ha lanzado ¿Vale? Está interesante Ya vemos que Tiene un sello Una capita aquí Creada Vuelve a darle luna Dos turnos Vamos a ver Y va a pegar Un básico Una mariposa Pegaría otro básico Otra mariposa ¿Vale? Ya está bien Con cada básico Se va a crear Una mariposa En el inframundo Estaría pues bien Ok Ya tiene dos mariposas Eso quiere decir Que en cuanto evoluciona Saca otra mariposa Y ya las va a lanzar O sea que Vemos que Un poquitillo Se incrementa también El daño Ahí las ha lanzado Y vemos que ahora Tiene dos sellos Dos capas ¿Vale? Entonces ya hemos visto Que ha curado Manin Y se ha auto Regenerado Autocurado ¿Vale? Vuelve a darle doble turno Con luna Y ahora mismo No tiene ninguna mariposa Vamos a ver Realiza un ataque Genera una mariposa En el inframundo Realiza otro ataque Genera otra mariposa En el inframundo Y ahí quedaría Tiene dos mariposas Ya imagino Que en el siguiente movimiento Ya lanzará Todas las mariposas Vamos a verlas Le pega un golpe Y ahora aquí Hemos visto Ya ha curado Y no se ha activado La curación No sé por qué Hay veces que Como que no funciona Tanto No funciona También No me digas Vale Vamos a ver Ahora Cuando haga el movimiento Papillon Tendría que lanzar La aglomeración De mariposas Vamos a ver Papillon Lanza el ataque Sobre el luna Parece ser Ok Y lanzaría La aglomeración De mariposas En este caso Ha matado a Manin Volvería a atacar Y ya está bien Bueno pues Más o menos Hemos podido ver Un poquitillo Como funciona La verdad es que Se le ha incrementado Un poquito El daño Con la aglomeración De mariposas Le facilita un poco Ese robo de vida Para obtener Un poco más de sustento Ese daño que realiza Pues habrá que ver Un poco Habrá que valorar Como funciona Porque parece que está bugado No parece que haya funcionado Muy bien Pero bueno La verdad es que Está interesante Pues nada Cualquier noticia Cualquier novedad Cualquier cambio A medida que vayáis viendo Más vídeos Os lo haré saber Lo publicaré En otro vídeo De Youtube Y demás ¿Vale? Agradecimiento Me vemos que Dejáis abajo Botoncito Campanita de suscribir Ativas Para las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team